Pese a que no hay voluntad del gobierno para liberar a los detenidos en las protestas cívicas, la Comisión de Verificación y Seguridad sigue realizando gestiones al más alto nivel para conseguir la ansiada petición, explica Álvaro Vargas. A nosotros, y esto en la Comisión de Verificación y Seguridad, del cual yo soy parte, si nosotros seguimos haciendo esfuerzos a través del nuncio apostólico de organizaciones internacionales de derechos humanos de ver la manera de poder que estos presos políticos puedan al menos recibir el beneficio de cambio de régimen carcelario y que sean puestos en convivencia familiar para que desde sus hogares puedan tener más seguridad y puedan evitar el ser contagiados. Porque recordar que las cárceles, y no solamente de Nicaragua, las cárceles del mundo tienen una sobrepoblación de reos comunes y en este caso son bien vulnerables a que un contagio se pueda propagar rápidamente a través de todas las cárceles. Entonces, sí, nosotros hemos hecho esfuerzos y seguimos haciendo esfuerzos para que al menos se le ceda esa opción de tener convivencia familiar a todos los presos políticos que están en nuestras listas y que las publicamos, vos sabés, al menos una vez al mes. En otro tema, en aras de contribuir a prevenir contagios por coronavirus, informó que se está realizando una campaña de prevención dirigida a los sectores más populares del campo. Nosotros iniciamos ya a partir de hace dos semanas y vamos a ir intensificando eso una campaña de prevención para el sector agropecuario, donde vamos a iniciar o ya comenzamos con cuñas radiales en algunas radios de cobertura nacional y esta semana que viene estamos iniciando, perdón, esta semana iniciamos con algunas radios municipales y departamentales de las diferentes zonas del país como Chontales, El Norte, León, Chinandega, Occidente y un poco el centro, como te digo, del país, donde vamos a dar recomendaciones de lo que tienes que hacer cuando salís al pueblo a comprar tus insumos, cuando vas a la copia de leche para entregar tu producto o cuando vas a comprar insumos agrícolas para esta siembra de primera. Marcos Medina, Noticias 12.